¡Suscríbete! ¡Vamos! Las doy son todos los deseos. Cuenta, cuenta. Ya está, ya está. Cinco. Ocho. El Señor es una novedad, no hay Uba. Votes guisos. Votes guisos. Ahora haces dos juegos aquí en la primera vez. A ver cómo tienes la primera vez. Hola. Hola. Me extraño seguir dos segundos. ¿Estás haciendo algo? Claro, 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 claro. Típote, normalmente lo hago. ¿Qué es el 2017? Estoy lleno de ilusión. ¿Qué es el 2017? ¿Qué es el 2017? ¿Qué es el 2017? ¿Y ahora sí, cómo no? Volvemos a esa plaza de carmelaria de Santa Cruz de Tenerife de nuestros compañeros? ¿Qué es el 2017?